Ya después del descanso, por supuesto de la media mitad de temporada, ya entrando en esto que es el mes de finales de julio, agosto, y empieza a verse de regreso ese lanzamiento de calidad con el mexicano José Urquidy. José, ¿cómo estás? Qué bueno volverte a ver aquí con los chicos entrenando. Gracias, gracias, me siento muy bien. Ya ansioso por jugar, por estar en el equipo. Yo creo que ya en estos días me voy a integrar, me van a activar y muy contento por eso, para ayudar a ganar y apoyar a mi equipo 100%. Oye, hay un partido por debajo de los Rangers en la división del Oeste, yo imagino que todos empujando. ¿Cuál es la conversación interna entre ustedes? Para obviamente los que se están otra vez integrando, como Álvarez, Altuvea, y por supuesto en unos días te veremos a ti, poder ser parte de más victorias. Sí, estamos ahí a un juego con los Rangers, yo creo que es una serie muy interesante, muy peleada por los dos lados. La verdad que aquí hay un ambiente muy bueno, de mucha armonía, de mucha amistad, de mucho apoyo. Yo creo que si seguimos así vamos a llegar muy lejos, todavía faltan más juegos por venir y estamos muy motivados. Estamos muy motivados al equipo para ganar. Porque tuviste la experiencia, obviamente, de estar lanzando en AAA en Sugarland y también estar lanzando en Corpus Christi en AA. ¿Cuál es esa reacción de los fanáticos de verlos a ustedes, bueno, ya Grandes Ligas regresar, y de los compañeros también? Porque muchos los admiran a ustedes que ya están aquí en el Grand Show. Sí, es muy bonito, fíjate que cuando me tocó lanzar en Sugarland había mucha afición, mucha gente pidiendo ahí autógrafos, fotos, apoyando. La verdad que se siente muy bonito que toda la gente te reconozca, te apoye y la verdad que eso me motiva. Me motiva a seguir trabajando, seguir adelante, haciendo el trabajo y gracias a todos los fans que siempre están al pendiente de todo aquí, de todo lo que hacemos y cómo jugamos. Éxito Urquidy, ojalá verte muy pronto y mandarle un saludo a la fanática. Gracias, saludos a todos por el apoyo y saludos, gracias por todo. Gracias. Gracias.